En el capítulo anterior de Mobile Legends habíamos visto como una niña traviesa con dinero descubrió que era buena para la ciencia. Teniendo la idea más cabrona de todos los tiempos, inventa la realidad virtual. Tecnología que más tarde sería robada para invadir una de las ciudades más importantes de la tierra del amanecer. La ciudad de Eruditio. Pero lo más importante es que tras este ataque, uno de los máximos responsables fue Exborg. Héroe que también tenemos disponible en el juego. ¿Acaso Exborg es malo? ¿Es un cyborg o todavía es humano? ¿Acaso todos los niños con dinero son buenos para la ciencia pero no lo saben? Todas estas dudas y más serán respondidas el día de hoy ya que hoy te contaremos... La historia de Exborg en un video. Había una vez un pequeño pueblo llamado Sanjo. En este pueblo vivía un joven de pelo azul al que nosotros conocemos como Exborg. Él era una persona normal como tú y como yo que amaba la ciudad de Eruditio, ya que su pueblo quedaba relativamente muy cerca de esta ciudad. Este joven peli azul desde niño había admirado a esta ciudad, siendo uno de sus más grandes sueños trabajar en ella. Ya que él pensaba que si trabajaba en una ciudad con tanta tecnología, tendría un futuro mejor. Y como pasa en cualquier gobierno, al menos en Latinoamérica, pasaron varios años hasta que los de Eruditio se animaron a poner una antena alta en este pequeño pueblo. Este proyecto se llevaría a cabo por el mismísimo Dr. Ronnie. Obviamente, Exborg al escuchar esto dijo, Y en un abrir y cerrar de ojos, él ya estaba chambeando como mecánico constructor para la torre. Pero en un día cualquiera como estos, la vida de Exborg cambiaría para siempre. Ya que al revisar unas tuberías, se desencadenó una fuga accidental, lo que terminaría en una gran explosión segundos después. La explosión fue tan grande y rápida que ningún ser vivo que estuviera cerca del pueblo salió con vida. Con excepción de Exborg. ¿Qué? No sabemos si fue un milagro la mismísima Flor de María lo que lo salvó. Pero él era el único superviviente, al menos de todo su pueblo. Obviamente, la ciudad de Eruditio envió de inmediato ambulancias y equipos de rescate a este pequeño pueblo. Pero al único que encontraron fue a este peli azul. ¡Oh, por Dios! Con el cuerpo gravemente lastimado, los científicos de Eruditio hicieron hasta lo imposible por rehacer su cuerpo. Sin embargo, lo que no pudieron curar ni reemplazar, fueron los recuerdos y trauma que este accidente había dejado. Después de experimentar varios tratamientos dolorosos y modificando corporalmente a Exborg, logró sobrevivir, siendo una de las mágicas creaciones de la ciudad de Eruditio. La tecnología había cambiado la vida de Exborg, pero no de la manera que pensaba. Todo lo que tenía y amaba, ahora estaba arruinado. Estando en este punto, Exborg le tenía mucho odio a la tecnología, la ciudad de Eruditio y por qué no a los científicos. Para acabarla de joder años más tarde, Exborg escapó de Eruditio para regresar a su pueblo natal, en donde encontró lo que alguna vez fue su hermoso pueblo, un basurero tecnológico. Aquí por fin entendió que todo lo que alguna vez quería y amaba con toda su alma, jamás volvería. Y fue en ese lugar y momento, cuando finalmente perdió los estribos, colocando secretamente unas poderosas estacas dentro de los laboratorios de Eruditio, e hizo estallar la Torre Alta. Después de este incidente, Exborg permaneció en el basurero tecnológico, y usando materiales desechados en este mismo, convirtió su armadura en una poderosa máquina de batalla. Una vez con la armadura puesta, juró quemar a Eruditio hasta los cimientos, y le dio a su arte explosivo el nombre de Last Insanity. O locura explosiva para los latinos. En este punto también nos enteramos más cosas sobre la ciudad de Eruditio, ya que se nos confirma que en la actualidad esta es aún archirrival de la Academia de Magia. También nos enteramos que Exbortali, como lo juró, continuó atacando esta ciudad sin falta alguna hasta el día de hoy. Excelente. Ya que hubo una ocasión en la que el pirómano maníaco como se le conoce, causó muchas explosiones en la ciudad de los Eruditos. Obviamente por seguridad de la ciudad, los Eruditio Rangers liderados por Bruno, decidieron tender una emboscada para atrapar al responsable. Y aunque en un principio se creía que los responsables de dichas explosiones eran los de la Academia de Magia, se llevaron un sacón de onda cuando al que encontraron fue a Exbort. Oiga, oiga, tengo una pregunta. Si te estás preguntando qué son los Eruditio Rangers, básicamente son como las fuerzas de élite que ponen orden en la ciudad. Que además estos miembros cuentan con armas hechas a base de la famosa tecnología Leviatán. Tecnología que aún es muy misteriosa. Esta sería la primera ocasión en la que Exbort se agarraría chingadas Olimpio contra los Eruditio Rangers. Y una vez hecho el desmadre, Exbort Papi Pro termina escapando de aquel lugar. Obviamente los Eruditio Rangers fueron tras él, pero en ese momento apareció el Dr. Ronnie, deteniéndolos y revelando en ese momento su más grande secreto. Que fue básicamente lo que les conté hasta este momento. ¿Acaso no lo viste venir? Y... Bien, después de esto nos damos cuenta que era mejor que los Eruditio Rangers fueran tras Exbort, ya que después en el futuro él siguió jodiendo al pobre Dr. Ronnie. Revelándonos que muy probablemente él sea el principal responsable de que la Academia de Magia y la Ciudad de Eruditio aún sean archirrivales. ¿Qué? Espero que te haya gustado este video, ya sabes que si fue así puedes regalarme un hermoso like, comentar y lo más importante, compartir este video con tus amigos. Yo soy Mr. Pool y junto a Eric verás, y un güey que le sale la voz de Exbort, nos despedimos y nos vemos en un próximo video. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de ¿qué pasa?